La Fiscalía de Osa demostró que Aurigafet Gamazo Hernández es responsable de los delitos de incendio y de desobediencia a la autoridad, por lo que fue condenado a cinco años de prisión. La pena fue impuesta por el Tribunal Penal de la localidad la semana anterior. De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos ocurrieron en octubre del 2019 en la zona de Sierpe de Osa. Según la prueba presentada por este despacho, el imputado tenía prohibido acercarse a la propiedad de su expareja, ya que ésta lo había denunciado por violencia doméstica. La Fiscalía comprobó que el 21 de octubre de ese año, el imputado ingresó a la casa de la víctima y le prendió fuego a un sillón, provocando un incendio que causó daños en el cielo raso de la vivienda. Posteriormente, huyó del lugar. A solicitud de esta Fiscalía, el imputado cumplirá seis meses de prisión preventiva mientras la sentencia queda en firme. La Fiscalía, el imputado cumplirá seis meses de prisión preventiva.